El partido Acción Ciudadana inscribió a los candidatos a diputados de la agrupación política ante el Tribunal Supremo de Elecciones este martes. Porque estamos presentando un equipo de trabajo formado por hombres y mujeres que han tenido experiencia partidaria, ya sea a nivel nacional, incluso muchas figuras de renombre a nivel nacional, o bien a nivel de sus comunidades, de sus provincias, de sus cantones, cada uno y cada una de ellas tiene un currículum personal y político que lo respalda como una persona digna, honesta y además comprometida con lo que es la plataforma programática del Partido Acción Ciudadana. Ahora se está a la espera de los dos vicepresidentes, que podrían nombrarse este jueves y viernes y ser ratificados el próximo domingo ante la Asamblea Nacional del Partido Político. Siguen dos cosas, en esta ruta de formalización con el Tribunal Supremo de Elecciones lo que nos queda es el paso que daremos la semana entrante cuando vengamos con un conjunto de documentos parecidos a estos a inscribir la candidatura de don Guillermo Solís Rivera a la Presidencia de la República y las dos vicepresidencias que serán ratificadas este domingo en la Asamblea Nacional del Partido Acción Ciudadana. El pasado 28 y 29 de septiembre el PAC completó la elección de los candidatos a diputados en los que se eligió a Otón Solís y Epsi Campbell como aspirantes al primer y segundo lugar por la provincia de San José.